Estamos entregando microcréditos, es un apoyo importantísimo, los microcréditos los pagan semanalmente, es una ayuda para que ellos puedan comprar insumos, manejar más stock, para que puedan armarse más de productos, seguir acompañándolos, ojalá tuviéramos más cantidad de microcréditos que pudiéramos darle y estamos acompañándolos en todo, ayudando a que comercialicen, a que crezcan, a que tomen herramientas, que eso es lo que a veces más cuesta, a que tengan herramientas, a que puedan perfeccionarse, ayudarlos a que los productos tengan otra vista, que se sepan vender. Bueno, en todo eso el municipio siempre hace hincapié en que la feria sea reconocida, no solo municipalmente, sino que la feria Emprender sea conocida a nivel de otros municipios, que las quieran imitar. Desde el municipio trabajamos y nos vinculamos siempre con toda la parte, no solo empresarial, instituciones, ONG, que es el trabajo en conjunto. Esta experiencia de hoy es la participación del municipio, por un lado, de una organización libre del pueblo, de una institución, y la participación de la gente, de los emprendedores. Está encuadrado dentro de un proyecto que nosotros hemos mantenido históricamente, que es el proyecto de la producción, del trabajo, del empleo. Resumimos este microcrédito que, bueno, estamos muy contentos porque nos ayuda a comprar materiales para seguir avanzando. Yo hago decoración en tela de lana, también hago juguetes para chicos, todo trabajando en la técnica de crochet y en tela. Armadones decorativos, amigurumis, decoración del hogar, todo se basa en muy artesanal, muy cálido, digamos, como le digo yo, al tema de trabajar con lana. Armadones decorativos, amigurumis, decoración del hogar, todo se basa en muy artesanal, muy cálido, digamos, como le digo yo, al tema de trabajar con lana. Armadones decorativos, amigurumis, decoración del hogar, todo se basa en muy artesanal, siempre lo digo yo, al tema de trabajar con el hogar,